Reguladores del Irtragma están implementando operativos para garantizar mayor control al servicio de taxis en la capital, explican dirigentes gremiales. Normalmente para esta fecha todas las autoridades reguladoras ejercen una actividad un poco más amplia de control sobre todas las actividades que ellos regulan, eso es normal para esta situación. Inclusive la policía también genera un poco más de actividad de presencia para ver si se puede disminuir la incidencia delictiva. El caso del Irtragma también ha estado haciendo una serie de operativos inclusive contra las aplicaciones en las cuales se está trabajando con vehículos particulares, vehículos ilegales y de igual manera han estado también ejerciendo el control sobre las unidades que también están autorizadas. El Irtragma ha estado generando un poco más de control sobre estas aplicaciones, entiendo que hay muchas unidades retenidas porque se las ha encontrado que son vehículos particulares no autorizados para brindar el servicio y que están retenidos en las instalaciones del Irtragma. Los taxistas en esta temporada se muestran optimistas por el dinamismo económico generado por la entrega de los aguinaldos. Un incremento en la demanda, a partir de que el gobierno empezó a entregar el 13º mes, empezó a dinamizar la actividad, por supuesto que ahorita ya en los primeros días de diciembre que la empresa privada igual va a empezar a entregar el 13º mes, esto va a generar un poco más de actividad y de demanda en el servicio y por supuesto los compañeros están de alguna manera dedicándose con más continuidad a brindar el servicio. Hay mayor demanda, hemos tenido información, sin embargo pues todavía este incremento en la demanda no se puede igualar a otros momentos, a otras fechas. La preocupación es que luego de que tenés el mes de diciembre, que es digamos un mes bastante dinámico para la economía en general y por supuesto para el sector, es que viene enero que cae una recaída, hay un enfriamiento de la actividad y pues todo el mundo tiene que de alguna manera crear algún soporte para poder resistir en los primeros días del mes de enero o todo el mes de enero que generalmente hay menos actividad. Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12